Hoy atendí en una reunión a las y los maestros del CECITE Guanajuato, CECITEJ, como lo conocemos por acá en el estado. El propósito de ellos era plantearme la situación que están viviendo en su colegio, que es importante que la gente sepa que si bien hay un subsistema de CECITES en todo el país, pues quienes tienen injerencia son los gobiernos de los estados. Es una figura que se llama Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado. Es decir, que quien marca la política que se establece en este colegio, en el CECITEJ, es el gobierno del estado de Guanajuato. Y resulta que, siendo uno de los estados en donde hay más carencias de preparatorias, el gobierno del estado está cerrando turnos, está cerrando grupos, está cerrando carreras técnicas de las que se ofrecen en el CECITEJ. Además, acaban de correr, al día 31 de mayo, corrieron a todos los profesores y profesoras de deportes y de educación artística del colegio. A todos y a todas. Es decir, ya no va a haber esas materias para los alumnos como había antes. Estos maestros les dicen que porque no tenían el perfil, a varios de ellos, que no hay dinero, lo que sea, son todos y todas licenciados en educación física, varios de ellos con maestría y hasta con doctorado. Y los acaban de despedir después de 19, 20, 16 años de antigüedad. Pero no solo eso. Están funcionando grupos. Los grupos del CECITEJ van a ser de alrededor de 50 alumnos y alumnas. Quienes hemos sido docentes sabemos que eso es una cuestión tremenda para tener control del grupo y que el aprovechamiento de los jóvenes sea el adecuado. Además, están también dejando a maestros, a maestras que tienen plaza federal, es decir, que ellos ya, el gobierno federal les paga de manera directa, los están dejando con lo que se llama sin carga horaria, es decir, no les asignan materias, que es la antesala de correrlos. No les han dicho que los van a correr, pero ya los dejan sin materias. Entonces, ¿cómo les van a pagar? ¿Cómo va a ser el asunto? Entonces, está habiendo una serie de irregularidades que se derivan de todos los fraudes que han hecho precisamente con las y los trabajadores del CECITEJ Guanajuato. Y esto tiene que ver con una cuestión meramente política. ¿Qué ha sucedido? Que el sindicato de trabajadores del CECITEJ Guanajuato ha sido un sindicato independiente que no se ha subordinado a ellos. Entonces, tienen varios años de guerra contra ese sindicato. Se inventaron un sindicato adicional que ha violentado todas las reglas del juego porque han metido a votar a personas que no son trabajadores permanentes, sino a eventuales y gente que no tiene un contrato permanente, nada más. Incluso ha habido años en que los contratan, votan y los corren. Así ha sido con tal de ganarle la toma de nota al sindicato original, auténtico, de los trabajadores del CECITEJ. Entonces, como ahorita hay un amparo que solicitaron los del sindicato normal, pues no hay quien tenga en realidad una toma de nota, pero el gobierno del estado se entiende nada más con el sindicato espurio que ellos han formado. Y quieren a toda costa violentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del CECITEJ. Es importante que las madres y los padres de familia sepan que solo van a admitir a la mitad de los jóvenes que se admitían en años anteriores. Así que aquellos, aquellas que fueron y compraron ficha, no tengan muchas esperanzas, porque van a admitir a muchos menos de los que antes. Y eso, que Guanajuato es de los estados con mayor rezago en la cobertura para la preparatoria. Es decir, en Guanajuato, solo el que tiene dinero puede ir a la escuela. ¿Te imaginas esa situación? Eso es lo que queremos para nuestro estado, porque además los tienen amenazados. Hay maestros y maestras que tienen amenazas, amenazas tipo terrorismo ya, incluso de los directores y directores de sus planteles. Está habiendo prácticas de nepotismo en donde les asignan carga horaria a los familiares de quienes son directivos en el colegio, pero a los demás maestros los desplazan para darles las materias a sus familiares y amigos. Entonces, este tipo de conductas no puede ocurrir, sobre todo porque va en detrimento de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes guanajuatenses. Esa es la situación que se está viviendo hoy en el CECITE Guanajuato. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias por ver el video